Es importante saber que dentro de la teología, la escatología se encarga del estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos y tiene como gran desafío dar una explicación teológica sobre dichos eventos, sobre todo lo relatado en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis sobre el milenio. Y esto ha traído al escenario tres corrientes teológicas, los premilenialistas, los post milenialistas y los amilenialistas. Los post milenialistas consideran que nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra luego de que el pueblo cristiano haya establecido un gobierno por mil años, aunque consideran que estos mil años no son contados de manera literal. Los premilenialistas por su lado consideran que Jesucristo viene a la tierra antes de este milenio y que el milenio es contado de manera literal. Y por otro lado están los amilenialistas, quienes difieren de cada una de estas dos corrientes anteriores y consideran que este gobierno del Señor Jesucristo se puede establecer en cualquier momento y que de hecho ya nuestro Señor está reinando sobre el trono de David. Es probable que tengamos algunas diferencias con respecto a estas tres teorías, pero lo real y evidente es que el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra para establecer su poderío y eso es importante saberlo.